Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol Sí señor, la guillotina, la guillotina Dios, el mal rey Designado por Franco Enfrentado y coronado Gracias a un posto de silencio Dios, el mal rey Ejemplo de virtud Y guardia de los más altos Principios iguales Dios, el mal rey De la amenaza De aquellos que mal quieren España Impidiendo que se derrame De tanque aturde la monarquía Dios, el mal rey Y a toda su familia Al incuro de faltarle Cumpliendo de su mamada Dios, el mal rey Y es un corte de las vencuras Y es que cada tiranía Hace ganas de los sueños Dios, el mal rey De todas y de todos Sin por qué tratable De la unidad de la patria Dios, el mal rey Y nos detengan una burbuja Que no oculto Que no es su mundo Brindado frente a las opiniones Que no le hacen la rebelencia Dios, el mal rey Y es que nadie sino a él Le debemos de esa chapa De esa cruzante Democracia No hay futuro 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 La rey, jaz, guillotina, los chulos de la rey, jaz, guillotina, los chulos del rey, jaz, guillotina, los ministros, jaz, guillotina, los obispos que los rodean, guillotina, 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 todo guillotinado, sí, señora, guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer.